Maripili habla de odio. ¿Juega el odio esta noche? Habla de odio la que tiene todo el odio dentro. Maripili, para mí, eres indiferente en esta casa. Ay, tú también para mí, mi amor. No me hacen nada, eres mueble. Déjame escuchar a Cristina Maripili, gracias. Adelante, Cristina. Es que me hace mucha gracia porque puedo hacer muchas cosas, pero creo que mueble no he sido. Pero sí he tenido, dentro de qué digo las cosas a la cara, educación, que es de lo que carece. Creo que menos tierra, que la aceptó otra vez. Todos estamos bastante cansados de las faltas de respeto de Maripili, así que a mí me gustan los récords, yo tampoco tengo miedo a la nominación, pero creo que se los merece ella. Bueno, ahora tiene educación cuando le ha dicho a Leska mil cosas, a Dame, ella se ha peleado aquí con todo el mundo. Ella es la menos educación que tiene aquí en la casa y la menos que ha hecho porque no mueve ni un dedo. Tiene un odio negro. Mira, ayer le dieron la sorpresa a Clovis y lo que votaba era odio a ella en vez de alegrarse de que un compañero tiene un familiar. Pero tú qué sabes. Ella tiene el corazón negro. Pero tú qué sabes. Y la otra, pues se me llevan igualitas porque es que... La otra se llama Patricia. Lo que tienes es una envidia que me llega hasta aquí. La envidia que nos tienes. Envidia yo, mi amor. Sí, sí, sí. A mí, gracias a Dios, todo me va muy bien. Sí, dale, ¿verdad? Envidia eres tú, envidiosa eres tú. Pero ¿de qué te voy a envidiar? Qué casualidad que Patricia llega un mes a un mes y ya me quieren sacar y están con... Ellas no pueden jugar solas. Ellas tienen que estar juntas y unirse a agua para poderme sacar. Pero el público lo decide. Voy a cambiar de tema. Voy a cambiar de tema. Maripilio, es un juego. Relájate. Voy a cambiar de tema. Es un juego, Maripilio, es un juego.